El presidente Castillo estaría intimidando a los efectivos encargados de custodiarla con frases como Ya se vienen los pasos a retiro, el director general de la policía Luis Vera Llerena se pronunció Aclaró que los pasos a retiro se realizan de acuerdo a ley Asimismo se refirió sobre la investigación a los policías que amarraron los zapatos al presidente Castillo Indicó que inspectoría está realizando las investigaciones, escuchemos lo que dijo Todos los procesos de ascensos, pasos a retiro, de cambios, todo se hace en base a la ley y reglamento Se nombran comisiones especiales a cargo de nuestros generales Aquí nuestros generales forman comisiones y se hace todo de acuerdo a la directiva y de acuerdo a ley Ya está en acciones previas, inspectoría general, todo se debe investigar Hay todas las circunstancias, inspectoría tiene que informarnos de resultados de acciones previas Eso es de acuerdo al reglamento